Varias organizaciones se han concentrado este miércoles frente a las sedes de las instituciones europeas en Bruselas para exigir, en el Día Mundial de la Salud, el levantamiento de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 por parte de las empresas farmacéuticas, que, según los manifestantes, genera un reparto desigual en el acceso al antídoto entre países. Ahora hay dos cosas que son necesarias. Primero, los grandes farmacéuticos tienen el derecho a un monopolio para producir el vacuno, el vacuno contra el coronavirus. Para poder hacer posible que otros farmacéuticos también puedan producir la vacuna, tenemos que llevar los patentes. Las organizaciones aseguran que se trata de una propuesta plausible por la Organización Mundial del Comercio, que cuenta con el apoyo de más de 100 países en todo el mundo, pero que la Unión Europea está bloqueando con Estados Unidos, aseguran. La entidad No Profit on Pandemic ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana ahora en proceso de recolección de firmas para que las vacunas y los tratamientos sean considerados un bien público global, gratuito y accesible a todos, así como regularizar que las compañías privadas no puedan lucrarse con la pandemia. Al mismo tiempo, pero delante de la Eurocámara tuvo lugar otra concentración, organizada por Rise for Clima, un evento al que acudió el reconocido economista Ricardo Petrela, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, para sumarse a la protesta contra la Unión Europea de la Salud. Un proyecto que ha señalado que no es conveniente y que hace falta cambiar. Según Petrela, Bruselas considera la salud una condición necesaria para el crecimiento económico y hacen política de la salud por su beneficio económico en vez de considerarla un derecho universal. El economista explica que las vacunas se deberían financiar por la vía pública y no por lo público para aumentar los beneficios de farmacéuticas privadas y multinacionales.